construcción. A lo largo de sus más de 100 años de existencia, muchas personalidades mundiales y costarricenses han pasado por el Teatro Nacional. Aquí se ha presentado La Pablova, aquí vino Jacinto Benavente, aquí vino Gabriela Mistral, más recientemente lo han visitado Vargas Llosa, ha tenido visitas de presidentes de los Estados Unidos, Kennedy, Clinton, Reagan. Durante gran parte de la historia del teatro, se consideró que los fondos empleados para construirlo provenían de un sector que en realidad no había sido el verdadero financista de la obra. Durante muchísimos años, casi un siglo, se ha creído que al Teatro Nacional lo construyeron los cafetaleros, que fue construido con dinero de los cafetaleros, pero eso es una mentira. Al Teatro Nacional lo construyó el pueblo costarricense con sus fondos porque ocurrió lo siguiente. En 1890, una vez que ya se tenía el plan para que se construyera un teatro nacional, un decreto pone un impuesto al café. Ese impuesto dio unas sumas mínimas que no alcanzaron para la construcción de tan magno edificio. Cuando se dieron cuenta de la enormidad del presupuesto necesario, no eran suficientes y solamente con el apoyo de la cafetaleros, entonces llegaron al punto de desarrollar un impuesto a las exportaciones y las importaciones y con este impuesto lograron terminar el teatro. Es muy importante destacar esto, porque el teatro fue construido no con la plata de una élite, sino con la plata de todos los costarricenses. Cuando el Teatro Nacional fue inaugurado, la ciudad de San José ya se perfilaba como un centro urbano de gran importancia cultural. Y aunque no fue el primer espacio destinado a los eventos artísticos, sobresalía por su imponente construcción. El concepto fue crear un teatro neoclásico basado sobre los teatros de ópera de Europa. Siete años dura la construcción del teatro. En esa época era muy difícil porque venían las piezas, las traían en barco, traen las partes, sobre todo las metálicas, lámparas de bélica, traen las esculturas de Italia. La mayoría de las pinturas eran pintado en Italia y traído acá por Aliardo Villa, que es un gran muralista de este periodo de Italia. Y muchos de los murales que eran pintados aquí en Costa Rica eran pintados por Paulo Serra, también italiano, que vino a Costa Rica. Participaron muchos, como le dije, belgas, italianos, franceses y fundamentalmente en lo que lo que precisa a la piedra. Son pedreros costarricenses que estaban muy dedicados a la labor sobre la piedra. Son piedras que se traen de Cartago, que ahora ya hay muy pocos, ya no existen. Hay uno solo en el país que ha colaborado actualmente con el teatro para sustituir algunas piezas de estas, pero sí participa mucho costarricense en la construcción del teatro. En su interior, el teatro conserva algunas piezas de gran valor artístico, entre ellas una obra pictórica que representa los principales productos de exportación de aquella época. El Teatro Nacional nació en una década en que la economía costarricense estaba bollante producto de una alza internacional en los precios del café. El Teatro Nacional tiene muchísimos detalles que hacen homenaje al café como un producto nacional importante. Se pueden encontrar detalles del café en aplicaciones, en ramas que lo decoran y especialmente hay una pintura que es una gran alegoría al café y al banano. Fue pintada por un artista de apellido Villa en Italia, pero basado en referencias que le daban de Costa Rica sin haber venido nunca aquí. Se le señala a esa pintura que tiene ciertas incorrecciones. Hay detalles muy divertidos, que es el señor que carga el racimo de bananos, se carga para abajo y él está al revés. Si él se carga el racimo de bananos, como lo tiene él, se abrirían y se caerían. Las mujeres de la pintura están todas trajeadas a la usanza española y parecen sevillanas y sobre todo el café que están recolectando está en la propia playa y el café jamás podría darse a un nivel tan bajo y tan cercano del nivel del mar. Al principio, cuando llegaba acá, la gente criticaba porque dijo que el señor no entendía nada de nada porque el café no crece a la par del banano. Pero es una alegoría y siempre explicamos a la gente cuando viene al teatro que una alegoría es algo simbólico. Eran en esta época las dos principales exportaciones de Costa Rica y nuestra economía eran basadas sobre la exportación de estos dos productos. El Teatro Nacional de San José mantiene el esplendor de sus primeros tiempos y los curiosos detalles de su diseño interior. Convirtiéndose en uno de los grandes orgullos de los habitantes de la ciudad. Yo creo que el gran secreto del Teatro Nacional es, a pesar de la sensación de que es un palacio, es un lugar usado, es un lugar amado y es un lugar abierto a todo el mundo. El Teatro Nacional tiene un significado muy grande para los costarricenses. Nació para satisfacción de una elite, pero aún así logró ir permeando en diferentes capas, especialmente metropolitanas, y es uno de los edificios más queridos, más reconocidos y más representativos de nuestra cultura nacional. Hay algunos pueblos vecinos que señalan que en Costa Rica no hacemos revoluciones por temor a quebrar los ventanales del Teatro Nacional. Hay una anécdota que a mí me encanta. Una vez viene Jancito Benavente, el dramaturgo y escritor español, viene a visitar San José, y después le pregunta qué le pareció San José. En esa época San José tenía 19 mil habitantes únicamente. Y es una cosa muy divertida, que San José era un teatro rodeado por una aldea. Todo el esfuerzo que hizo un pueblo muy pobre, realmente porque era un pueblo muy pobre, significa mucho en ese momento, porque como le digo, eran muy pocos habitantes, era un pueblo realmente con un teatro que se salía de las promociones y las posibilidades del mismo país. Por eso es un reconocimiento al pueblo costarricense que con gran esfuerzo construye el Teatro Nacional. Cuando regresemos con más de Historia Secreta, conoceremos cómo la perseverancia de los costarricenses los llevó a reconstruir cinco veces el mismo edificio. Además, veremos cómo Costa Rica no participó de una gran guerra, pero sí de una batalla interna de la que no siempre se conocen todos los detalles.